Pokémon Los Pokémon de alta calidad se sienten atraídos por mi apariencia 201. Pikachu que protege al señor Baishue se sintió extremadamente avergonzado por un momento y no supo cómo responder las preguntas de todos. Ella sólo quería gastar una broma por capricho en ese momento, pero no esperaba verse reducida a una situación tan vergonzosa. Bueno, ¿puedo explicarte esto más tarde? ¿Podemos concentrarnos en comer ahora y dejar de hablar de este tema? Baishue miró a Xu Tianlin con ojos suplicantes. El objetivo de su broma era Xu Tianlin. Mientras Xu Tianlin dejara de seguirlo, otros ya no se aferrarían a este tema. Pero Xu Tianlin no tenía intención de dejar ir a Baishue. Mayor, por favor explique este problema claramente ahora. Después de todo, lo llamé Mayor tantas veces, y ahora de repente descubro que me está mintiendo. Si no puede dame una explicación razonable, me entristecerá mucho si me lo explicas. Baishue pensó que Xu Tianlin lo dejaría ir, pero no esperaba que Xu Tianlin fuera tan mezquino y sinceramente la hizo incapaz de renunciar en público. Pikachu también sintió que el dueño parecía un poco avergonzado, por lo que comenzó a pensar en formas de ayudar a Baishue a cambiar de tema. Se devanó los sesos durante mucho tiempo, pero no se le ocurrió ninguna buena solución. Finalmente, puso sus ojos en Baishue. Esta es probablemente la única manera de atraer la atención de todos ahora. Pikachu caminó silenciosamente hacia Victini, pero en ese momento la atención de Victini estaba toda en su Tianlin y Baishue, y ni siquiera se dio cuenta de que Pikachu se acercaba lentamente. Pikachu, detrás de Victini, levantó el pie y le dio una fuerte patada en el trasero. ¡Ay! Victini gritó de dolor y luego miró hacia atrás. Cuando se dio la vuelta, vio a Pikachu parado detrás de él con una mirada de disculpa en su rostro. Al ver el dolor en el rostro de Victini, Pikachu pensó en su corazón. Lo siento mucho por ti, solo puedo hacer esto por mi maestro. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me pateas el trasero? Gritó Victini, controlando telepáticamente a Pikachu. Lo siento mucho. No fue mi intención hacerlo. No sé por qué quería patearte cuando vi tu trasero. Victini siente que se va a enojar. Es social pero no temperamental. Pikachu lo está intimidando deliberadamente. Si todavía puede tolerarlo, entonces no es Victini. Cero, por favor dame flores, con ojos rugientes, Victini corrió hacia Pikachu, estiró sus garras y arañó la cara de Pikachu. Pikachu se escondió apresuradamente a un lado. Este Victini es realmente demasiado. ¿No comprende el principio de golpear a la gente sin abofetearla? ¿Qué debo hacer si se rasca su hermosa cara? Pikachu se quejó mentalmente mientras se escondía. Cero. Al ver a Pikachu esquivar su ataque, Victini se enojó aún más. Este maldito tipo se atrevió a esquivar después de hacer algo tan inmoral. ¿Qué pasó con ellos dos? ¿Por qué empezaron a pelear? Dijo An-Ran con una expresión confusa en su rostro. ¿Quién sabe, no estabas bien ahora? ¿Por qué empezaron a pelear en tan poco tiempo? ¿Quieren persuadirlos ustedes dos? Baiyue miró a Baiyue y su Tianlin. Al mirar a Victini y Pikachu persiguiéndose, su Tianlin sonrió, sacudió la cabeza y dijo. No te preocupes por ellos, déjalos causar problemas. Estos son cadáveres bastante interesantes. ¿Qué divertido es esto y cómo puedes ignorarlo? ¿Qué pasa si Victini lastima a Pikachu? Pikachu no es el rival de Pokémon como Victini. Comparado con la calma de su Tianlin, Baiyue estaba casi ansioso. Al ver que Victini estaba a punto de alcanzar a Pikachu, si los dos realmente pelearan, Pikachu definitivamente sufriría. Mayor, no tienes que estar tan nervioso. Victini tiene una buena idea y nunca lastimará a Pikachu. Además, Victini nunca tomará la iniciativa de atacar a otros Pokémon. La razón por la que se comporta así es porque Pikachu lo provocó primero. Ya. Baiyue resopló con frialdad y dijo. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que fue Pikachu quien provocó a Victini primero, y no Victini quien tomó la iniciativa con la tía Pikachu? Su Tianlin se encogió de hombros y dijo. No necesitamos discutir sobre este tema. Lo descubriremos cuando los dos terminen la discusión. Baiyue miró a su Tianlin con incredulidad. ¿Estás loco? ¿Realmente quieres verlos pelear aquí, por qué no te das prisa y los separas? En ese momento, Victini había alcanzado a Pikachu, agarró la cola de Pikachu con dos garras, levantó a Pikachu violentamente y luego cayó pesadamente al suelo. ¡Ay! Pikachu gritó de dolor y luego miró a Shirayuki pidiendo ayuda. El corazón de Baiyue de repente se apretó, por lo que corrió hacia Pikachu y Victini, y recogió a Pikachu antes de que Victini lanzara otro ataque. Está bien, está bien, deja de golpear, si lo vuelves a golpear, tú lo matarás. Baiyue frotó la cabeza de Pikachu con una expresión de angustia en su rostro. An-Ran dijo con desdén. Las mujeres son mujeres después de todo y no saben nada sobre Pokémon. Pokémon como Pikachu no son tan frágiles. Aunque su poder de combate no es tan bueno como el de Victini, su resistencia y capacidad para resistir ataques sí lo son. De hecho muy fuerte. ¡Cállate, mocoso! ¿Cuándo será tu turno de burlarte de mí? Después de que Baiyue le gritara, An-Ran inmediatamente cerró la boca. No podía permitirse el lujo de ofender a la tigresa enojada. Su Tianlin caminó hacia Victini, todavía con una leve sonrisa en su rostro. Está bien, de todos modos le has dado una lección, detengámonos aquí, Victini asintió y luego volvió a su asiento. Por cierto, no hemos preguntado cómo pelearon los dos. Después de decir eso, Baiyue miró a Pikachu en sus brazos. ¿Qué pasó? ¿Por qué ustedes dos comenzaron a pelear de repente? ¿Tomaste la iniciativa de provocarlo o tomó la iniciativa de ti a tú? Sabiendo que estaba equivocado, Pikachu fingió no escuchar y se negó a responder la pregunta. Al ver a Pikachu así, todos sabían algo al respecto. Baiyue arrojó a Pikachu al suelo enojado. Chico, no eres tan fuerte como los demás, pero aún así tomás la iniciativa de burlarte. No me importará si te matan a golpes la próxima vez. Después de decir eso, enojado regresó a su asiento y se sentó. Pikachu siguió a Baiyue con la cabeza gacha. Ahora se arrepintió, pero su amabilidad no fue recompensada. Ayudó a su dueño a cambiar de tema. En lugar de agradecerle, el dueño lo reganó. Y también lo arrojó al suelo, lo que realmente lo dejó helado. Todos, la olla caliente está aquí, por favor cedan el paso y tengan cuidado de no quemarla. El camarero se acercó con una olla caliente. El aroma del aceite picante en la olla inmediatamente abrió el apetito de todos. El fondo de esta olla sabe muy bien. Sí, huele muy bien. No puedo esperar para cocinar la carne ahora. Baiyue puso los ojos en blanco y miró a Baiyue y An-Ran. Mírenlos a ustedes dos, parecen fantasmas hambrientos reencarnados. Es realmente vergonzoso. Baiyue y An-Ran ignoraron a Baiyue, porque ambos estaban concentrados en la olla caliente. El fuego está encendido para ti. Deja que hierva un poco y podrás cocinar. Las verduras ya están en el mercado. Te las serviremos en un momento. Después de decir esto, el camarero se dio vuelta y se fue. Mirando el fondo rojo de la olla, la saliva de Pikachu estaba a punto de salir. Había muy pocos Pokémon que pudieran comer comida picante, pero era ese Pokémon único. Se podría decir que es feliz incluso con la comida picante. La reacción de Victini fue completamente diferente a la de Pikachu. Victini miró el fondo rojo de la olla y frunció el ceño. Dios mío, ¿todavía puedes comer la comida cocinada en una olla tan picante? El dueño tiene el estómago débil, por lo que sería mejor comer menos comida tan picante. Entonces Victini miró a su Tianlin y le dijo telepáticamente a su Tianlin. Maestro, no debe comer estofado caliente, sino salteado conmigo. El fondo de esta olla es realmente demasiado picante y no será bueno para su estómago. ¿Qué pasa si qué debo hacer si me duele el estómago después de comer? La preocupación de Victini hizo que su Tianlin se sintiera muy aliviado y dijo con una sonrisa. No te preocupes, esto parece un poco picante. De hecho, puede que no sepa tan picante. Lo probaré primero. Si es particularmente picante, no comerás. Después de escuchar las palabras de su Tianlin, Victini asintió y luego dirigió su atención a Pikachu. Esperaba que Pikachu pudiera comer más, pero luego hacía tanto calor que no podía mantenerse en pie. Sintiendo que Victini lo estaba mirando, Pikachu inmediatamente bajó la cabeza. Lo que acaba de hacer fue de hecho algo que hizo mal, por lo que ahora le daba vergüenza mirar a Victini. La olla ya está rodando. Podemos cocinar algo y comerlo ahora. Baiyue puso los ingredientes en la olla mientras hablaba, mientras Hanran se sentaba a su lado, sosteniendo sus palillos y esperando para comer. El cordero está listo para comer. ¿A qué sabe? Hanran primero añadió un palillo de carne, lo mojó en un poco de condimento y se lo metió en la boca. En el momento en que la carne entró en su boca, Hanran sintió que su alma había sido sublimada. Esto debe ser tan delicioso. Es realmente delicioso. Esta es la mejor carne de cordero hervida que he comido en tantos años. Al ver la expresión exagerada de Hanran, Baiyue no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Estás actuando en un programa de 213? Es demasiado exagerado. No importa lo delicioso que sea, no será así. Tan pronto como Baiyue terminó sus palabras, Baiyue dijo. No es que no sepas que el carácter de este tipo ha sido tan exagerado desde que era un niño. Está bien, déjame probarlo para ver si es tan delicioso como él dijo. Después de eso, Baiyue también añadió un palillo de carne. Después de comer, Baiyue dijo a la ligera. El sabor está bien, pero no es tan exagerado como lo describió el tipo. Déjame probar, déjame probar, ¿a qué sabe? Después de que Baiyue dijo eso, tomó los palillos para recoger la carne, pero después de pescar en la olla durante mucho tiempo, ni siquiera recogió un trozo de carne. ¿Qué está pasando? Acabo de pedir un plato entero de carne y ahora no queda ni un trozo. Pikachu bajó la cabeza avergonzado. Justo ahora, mientras todos charlaban, él había sacado en secreto toda la carne de la olla y ahora la mayor parte de la carne del plato se había ido a su estómago. Olvídalo, olvídalo, se acabó, se acabó, date prisa y prueba el siguiente. Está bien. Baiyue estaba un poco triste. La carne por la que trabajó tan duro se acabó sin siquiera comer un trozo. Cuando la olla caliente estaba casi terminada, finalmente se sirvieron las verduras salteadas. Cuando todos estaban comiendo estofado hace un momento, Victini estaba sentado a un lado y mirando. Su estómago ya tenía hambre. Wang Li, que estaba en silencio en ese momento, finalmente habló. Puedes probarlo, la cocina aquí sabe bien. An-Ran miró a Wang Li con cara de broma. Ahora, finalmente hablaste, pensé que ni siquiera dirías una palabra después de esta comida. Wang Li sonrió tímidamente. Soy una persona conversadora por naturaleza y no soy muy bueno hablando, así que a veces trato de no hablar si puedo. Tu personalidad es bastante similar a la de mi Victini. No te gusta hablar, pero él no quiere comunicarse con extraños. Dijo su Tianlin. Por cierto, Tianlin, tengo algo que preguntarte. Dijo Ri Yue de repente. Si tiene alguna pregunta, simplemente pregunte, definitivamente la responderé. Bai Yue vaciló por un momento y luego dijo. ¿Cuál es su relación con ese Chen Da? Al escuchar la conversación entre ustedes dos hoy, parece que ustedes dos se conocen antes. Pero sus dos personalidades son completamente opuestas, y no parece que sean amigos. Es cierto que no somos solo amigos, solo lo hemos visto una vez antes y no esperaba ser compañeros de cuarto con él. Tengo curiosidad por saber cómo se conocieron. ¿Han tenido algún conflicto antes? Su Tianlin sonrió y dijo. No es nada especial. Si tienes curiosidad, te lo puedo contar en detalle. Vamos, dime, An-Ran y yo hemos sentido curiosidad todo el día. Fue en la sala de juegos, eso es lo que pasó. Después de escuchar la explicación de su Tianlin, Bai Yue dijo con desdén. Ese tipo todavía quiere robar tu Pokémon. Me temo que un burro no le pateó el cerebro. Eso es todo, ¿cómo puede haber personas en el mundo que no tienen conciencia de sí mismas? Tianlin, pareces un dragón o un fénix entre la gente de un vistazo. No es sorprendente en absoluto tener Pokémon raros como Dragonite y Victini. Y la gente como Chenda parece gánsteres callejeros a primera vista. Realmente no sé cómo entró en nuestra escuela. An-Ran también dijo enojado. Su Tianlin sonrió. Asterisco de hecho, no es una buena persona. Intentemos provocarlo lo menos posible en el futuro. No es que le tengamos miedo, sino para evitar problemas innecesarios. Después de todo, estamos en el mismo dormitorio y todavía estamos en la escuela. Si realmente hay problemas, me temo que todos tendremos que caminar sin comida. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué yo, Tian Tianao, no puedo entenderlo? ¿Quién es Chenda? Preguntó Bai Yue con curiosidad. An-Ran respondió. Es otro compañero de cuarto nuestro. Es un gánster con muy mal genio. También tiene muy mala actitud hacia los Pokémon. Ese Bulbasaur es tan lamentable. Mirándolo, Chenda debe haberlo intimidado mucho. Sí, Chenda menosprecia a Bulbasaur, un Pokémon con bajo poder de combate. Según él, Bulbasaur era un Pokémon que su madre le dio a la fuerza. Incluso si es un Pokémon que su madre le dio a la fuerza, no puede tratar a Bulbasaur así. Bulbasaur es demasiado lamentable. Dijo Bai Yue con una expresión de angustia en su rostro. Bai Yue cree que todos los Pokémon son como niños y necesitan cuidados cuidadosos por parte de los humanos. Cada vez que ve que alguien trata mal a sus Pokémon, Bai Yue se enoja especialmente. Está bien, no tienes que estar tan enojado. Después de todo, esto es asunto suyo. Y parece que Bulbasaur todavía ama a Chenda. Después de todo, incluso el Pokémon más débil puede matar fácilmente a los humanos en un instante. Si realmente se va, demasiado lejos, creo que Bulbasaur definitivamente resistirá. Bai Yue asintió. Tienes razón, está bien, no hablemos más de él. Me pongo inexplicablemente ansioso cuando lo menciono. Su Tianlin levantó la mano y miró su reloj. Ya era muy tarde. Si no regresaban corriendo al 947, es posible que ni siquiera pudieran atravesar la puerta del dormitorio. ¿Están todos llenos? Si es así, volvamos a la escuela ahora. Ya son más de las 9 en punto y la puerta del dormitorio se cierra a las 10 en punto. Todavía tenemos tiempo para regresar. Todos decían que estaban llenos, pero Victini seguía recogiendo comida. Está bien, ya que todos terminaron de comer, voy a pagar la cuenta. Después de decir eso, su Tianlin se levantó y fue a pagar la cuenta. Victini, que se estaba metiendo arroz en la boca, estaba muy deprimida. ¿Qué pasó con el dueño? ¿No vio que, ah, estaba comiendo? ¿Por qué iba a comprobarlo ahora? Aún no estaba lleno. Su Tianlin, que regresó después de pagar la cuenta, vio que Victini todavía estaba comiendo y dijo con impaciencia. ¿Por qué sigues comiendo? ¿Has comido tanto, todavía no estás satisfecho? Date prisa, la puerta del dormitorio está a punto de cerrarse. ¿Cerrar ahora, quieres dormir en la calle conmigo? Después de escuchar las palabras de su Tianlin, Victini dejó el cuenco a regañadientes. Han Ran a un lado dijo en broma. No esperaba que un Pokémon del nivel de Victini fuera tan codicioso. Su Tianlin sintió que su rostro estaba a punto de ser completamente humillado por Victini. Victini miró a Han Ran insatisfecho. Esta persona era realmente demasiado. No era codicioso, simplemente tenía demasiada hambre. Ya son las nueve y media, debemos regresar ahora. Al ver que el tiempo casi había terminado, todos tomaron apresuradamente dos autos y corrieron hacia la escuela. Afortunadamente, todos se quedaron atrapados y entraron al edificio de dormitorios. Tan pronto como su Tianlin y otros entraron al edificio del dormitorio, la tía del dormitorio estaba a punto de cerrar la puerta y la situación era la misma con Baishwe. Somos muy afortunados. Nos falta un poco para tener que dormir en la calle esta noche. Han Ran dijo con entusiasmo. ¿Quién dice que no? Parece que hoy tenemos suerte. Está bien, volvamos a la cama. Ahora tengo mucho sueño. Solo quiero irme a la cama y descansar. Justo cuando estaban a punto de subir las escaleras, de repente oyeron un rápido golpe en la puerta. Inmediatamente se detuvieron y miraron hacia atrás. Vi a Chenda parado impaciente en la puerta, y Liu Linti estaba junto a él, golpeando la puerta frenéticamente y seguía gritando. Tía, por favor ábrenos la puerta, llegaremos tarde. Después de tantos minutos, no serás tan cruel y nos dejarás dormir afuera esta noche. La tía del dormitorio resopló con frialdad, ni siquiera quiso hablar con ellos dos, se dio la vuelta y se fue. A tal ver que la tía en el dormitorio no les abría la puerta, Chenda-sen no pudo contener su ira y dio un paso adelante para tocar la puerta con Liu Linti. Sin embargo, su actitud al pedir ayuda fue mucho peor que la de Liu Linti. Esa anciana, ábreme la puerta rápido. ¿Sabes quién soy? Al escuchar lo que dijo Chenda, todos casi no pudieron evitar reírse a carcajadas. Este Chenda debe ser tan valiente que se atrevió a llamar tía del dormitorio, la anciana. Efectivamente, después de escuchar lo que dijo Chenda, la tía del dormitorio se detuvo inmediatamente y se dio la vuelta, con una expresión de solemnidad en su rostro. Mocoso, ¿cómo me llamaste hace un momento? Dímelo otra vez si puedes. ¿Qué hay de malo en que te llame anciana? ¿Por qué eres tan cruel, anciana? Somos estudiantes de primer año y llegamos solo uno o dos minutos tarde. ¿Qué hay de malo en que nos dejes ir solo una vez? Haz la expresión del rostro de la tía del dormitorio se vuelve cada vez más fea. Tal vez nunca haya sufrido tales agravios desde que se convirtió en un dormitorio aquí. Maldito muchacho, originalmente quería que esperaras afuera media hora antes de dejarte entrar, pero si te atreves a hablarme así, entonces ni siquiera querrás entrar esta noche, solo alimenta a los mosquitos afuera. Después de decir eso, la tía del dormitorio se dio vuelta y regresó a su habitación. Yo iré, maldita vieja, ¿de verdad estás aquí? Chenda gritó enojado mientras cerraba la puerta. Han Ran se acercó lenta y tranquilamente, acariciando la gran cola esponjosa de Ninetales y regodeándose. Hay la mayor cantidad de mosquitos en otoño y son los más feroces. Hay dos desafortunados que van a alimentar a los mosquitos esta noche, Ninetales, ¿quiénes son estos dos hombres ricos? Ninetales levantó la cabeza con orgullo y luego señaló a Chenda y Lulinti con sus patas. Oh, estos dos tipos desafortunados resultaron ser mis nuevos compañeros de cuarto. Ninetales y los demás son muy lamentables. ¿Qué tal si lo ayudamos a suplicarle a la tía del dormitorio? Adminetales sacudió la cabeza y dijo que no estaba dispuesto a defender a estos dos tipos. Han Ran, no vayas demasiado lejos. Después de todo, estamos en el mismo dormitorio. Si no me ayudas en este momento, ¿de qué estás hablando a mi lado? Lulinti le gritó a Han Ran enojado. Tienes razón, entonces no veremos la emoción aquí. Ninetales, volvamos al dormitorio a descansar. Ya es esta hora. Nada es más cómodo que estar acostado en la cama. Cero y por favor dame flores y... Después de decir eso, Han Ran llegó a Ninetales arriba. Su Tian Lin estaba conteniendo la risa, casi volviéndose loco. Este repugnante Han Ran era realmente bueno en eso. Está bien, subamos y descansemos rápidamente. Después de decir eso, su Tian Lin también llevó a Victin y arriba. Adba y Yue puso los ojos en blanco y luego llevó a Gloom arriba. Wan Li sintió un poco de pena. Aunque no podía soportar a Shendai Lulinti, pensó que, después de todo, estaban en el mismo dormitorio, por lo que no había necesidad de hacer que la relación fuera tan tensa. Después de dudar por un momento, Wan Li llamó a la puerta de la habitación de la tía del dormitorio y dijo con cautela. Tía, los dos ya sabían que estaban equivocados. ¿Por qué no abres la puerta y los dejas entrar? Realmente no podemos dejarlos dormir afuera esta noche. Date prisa arriba, descansa. Si no quieres subir, abriré la puerta y te dejaré salir para acompañarlos a los dos. Después de escuchar lo que dijo la tía del dormitorio, Wan Li no se atrevió a entrometerse más, así que miró a Shendai Lulinti con ojos comprensivos, luego se giró y subió las escaleras. Al verlos a todos subir las escaleras, Shendai pateó violentamente la piedra a sus pies. Maldita sea, esto realmente me cabrea. Hermano Shendai, ¿qué debemos hacer ahora? Realmente no podemos alimentar a los mosquitos aquí en toda la noche. Shendai dijo enojado. Por supuesto que aquí no puedes alimentar a los mosquitos en toda la noche. Ven conmigo y consigue una habitación afuera solo por una noche. Está bien. Shendai caminaba al frente, seguido por Liu Linti, y detrás de Liu Linti estaba el pobre Bulbasaur 630. Al mirar la espalda de Shendai, Liu Linti no pudo evitar maldecir en su corazón. Maldito bastardo, si no fuera por ti, ¿cómo no podría entrar por la puerta del dormitorio? Pensé que había encontrado un patrocinador, pero no esperaba encontrar un perdedor. ¿De qué te quejas? Camina más rápido, habla como una niña y camina como una niña. Está bien, hermano Chen. Liu Linti aceleró el paso de mala gana. Después de que su tían Lin y los demás regresaron al dormitorio, hubo una carcajada. Es realmente ridículo. ¿Has visto la cara de Shendai? Es tan negra como el fondo de una olla. La tía del dormitorio es realmente demasiado dura. Así es como se debe tratar a personas como Shendai. Han Ran dijo mientras se reía. A Shendai y Liu Linti no les importa, pero Bulbasaur es tan lamentable que tiene que sufrir junto con esos dos tipos. Dijo Bai Yue con una mirada preocupada. No te preocupes, con el personaje del Shendai, nunca se quedará fuera toda la noche. Probablemente ahora llevará a Liu Linti a alquilar una habitación afuera. Dijo su tían Lin. Ah, pensé que realmente podríamos dejarlo alimentar a los mosquitos afuera toda la noche. Han Ran pareció decepcionado. Está bien, está bien, verlo desinflarse hoy es suficiente para hacerme feliz. Se hace tarde, apaguemos las luces y descansemos. Probablemente haya muchas cosas que hacer mañana. Después de lavarse, su tían Lin se fue a la cama a descansar, pero no sabía qué pasaba, pero no podía conciliar el sueño mientras estaba acostado en la cama. Parecía estar durmiendo bien en la cama y empezó a roncar poco después de acostarse. Al escuchar los ronquidos de Wang Li, su tían Lin miró al techo sin sentir sueño en absoluto. Maestro, ¿por qué no estás durmiendo todavía? Dragonite salió de la pokeball y saltó a la cama de su tían Lin. Descubrió que su tían Lin aún no estaba dormido, por lo que preguntó telepáticamente. No sé por qué, simplemente no puedo dormir, entonces déjame charlar contigo, distrito. Su tían Lin asintió. Esta podría ser una buena elección. Después de todo, él y Dragonite podían comunicarse telepáticamente sin molestar a los demás hablando. Maestro, la vida universitaria está a punto de comenzar oficialmente. ¿En qué estás pensando ahora? ¿Estás emocionado o melancólico? Su tían Lin pensó por un momento y luego respondió. Son ambas cosas, pero siento que mi vida universitaria debería ser bastante interesante y, al mismo tiempo, debería haber muchos problemas. Su tían Lin y Dragonite estaban charlando sin decirle una palabra. Mientras conversaban, su tían Lin sintió un poco de sueño y se quedó dormido poco después de la reunión. 5-2 Maestro, ¿puede llevarme a cenar a otra cantina mañana? La comida en esa cantina hoy es realmente terrible. Maestro, te estoy hablando, ¿por qué no respondes? Maestro, ¿estás dormido? Dragonite había estado acostado junto a su tían Lin y no esperó la respuesta de su tían Lin durante mucho tiempo. Dragonite no pudo evitar mirar hacia arriba y descubrió que su tían Lin se había quedado dormido. Dragonite suspiró impotente. ¿El dueño es tan grosero, por qué se quedó dormido de repente? Todavía tiene mucho que decir. Aunque no estaba dispuesto a hacerlo, su tían Lin ya se había quedado dormido y Dragonite no tuvo más remedio que cerrar los ojos y descansar. Temprano a la mañana siguiente, su tían Lin se despertó con un fuerte golpe en la puerta. Abrió los ojos con impaciencia y miró hacia la puerta. ¿Quién era este? Era muy temprano en la mañana. Me pregunto si tocar la puerta así molestaría a los demás. Oh, estoy tan molesto. ¿Qué bastardo está llamando a la puerta? Es tan ruidoso. A-07 va y yo he maldijo y se sentó, luego se levantó de la cama y abrió la puerta. Glon se sentó en la cama y miró hacia la puerta confundido. Lo despertó el golpe en la puerta y estaba un poco nervioso. Su cuerpo comenzó a emitir un hedor incontrolable. Tan pronto como Baiyue abrió la puerta, vio a Shendai y Liu Linti parados afuera de la puerta con rostros sombríos. ¿Están enfermos ustedes dos? ¿Sabían que cuando tocaron la puerta despertaron a todo el dormitorio? Liu Linti resopló con frialdad y dijo. ¿Por qué necesitamos tu permiso cuando regresamos al dormitorio? ¿Quién te dijo que cerrarás la puerta? Si no cierras la puerta, ¿todavía tenemos que llamar a la puerta? Y hay un olor tan pronto como regresamos. ¿Puedes salir rápidamente de aquí con tu Pokémon maloliente? ¿Sabes que este olor puede afectar el estado de ánimo de otras personas? Esta frase encendió por completo la ira de Baiyue. Extendió la mano y agarró el cuello de Liu Linti. Si tienes agallas, dime lo que acabas de decir otra vez. Al ver que su maestro estaba a punto de pelear con otros, Glom corrió y detuvo a Baiyue. Maestro, no pelee con otros por mi culpa. Aglom estaba detrás de Baiyue, agarrando su ropa e intentando que soltara a Liu Linti. Liu Linti también gritó. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres pegarle a alguien? Sí, hace mucho tiempo que quiero vencerte. En ese momento, Chengda extendió su mano y agarró el brazo de Baiyue. Déjalo ir. Tengo que decir que no lo dejaré ir. Al ver que la ira de las tres personas se hacía cada vez más fuerte, su Tian Lin rápidamente se levantó de la cama para detener la pelea. An Ran también se apresuró a acercarse con Ninetales. Ninetales, séparalos a los tres rápidamente. Ad Ninetales asintió, luego estiró tres colas para enrollarlos a los tres y los separó a los tres por la fuerza. Baiyue le gritó a An Ran. ¿Qué estás haciendo? Pídele a Ninetales que me despida. Debo darle una lección a este mocoso hoy. El tío Chen le dijo a An. Date prisa y deja ir a tu apestoso Pokémon. Cuando Ninetales escuchó a Chengda decir que era un Pokémon maloliente, Ninetales se enojó un poco, por lo que aumentó la fuerza en la cola de Chengda, haciendo que las venas de Chengda se hincharan. Déjame ir, ¿quieres asesinarme? Déjalo ir rápido. 037 Al ver a Chengda siendo estrangulado por Ninetales, An Ran se sintió extremadamente feliz y dijo lentamente. ¿Quién te dijo que no lo controlaras? Bueno, ¿qué pasa con tu propia boca? No hay nada que pueda hacer si Ninetales está enojado. Solo discúlpate. Quizás te deje ir si te disculpas. En el corazón de Chengda, los Pokémon siempre serán inferiores a los demás. Le resulta absolutamente imposible disculparse con Pokémon. Al ver que la cara de Chengda se ponía cada vez más roja, su Tianlin temió que algo realmente sucediera, por lo que rápidamente le dijo a Ninetales. Suéltalo rápido, no lo estrangules accidentalmente, entonces habrá un gran problema. Después de escuchar las palabras de su Tianlin, Ninetales dejó ir a Chengda a regañadientes. Después de ser humillado por Ninetales, Chengda retrocedió unos pasos, luego señaló con el dedo a An Ran y gritó. ¿Cómo te atreves a permitir que tus Pokémon lastimen a la gente? Siempre que informe este asunto a la escuela, definitivamente lo harás. Ser castigado. No puedo dar vueltas en círculos. An Ran dijo con una expresión indiferente. Si quieres quejarte, entonces adelante. Pensé que eras tan capaz, pero no esperaba que fueras como un estudiante de primaria y solo te quejaras con el maestro cuando te encuentras. Problemas. Tú. El pecho de Chengda se agitaba violentamente de ira. No vayan demasiado lejos, chicos. ¿Están ustedes cuatro uniendo fuerzas para intimidarnos a los dos? Liulinti gritó desde un lado. ¿Quién está intimidando a quién? Fuiste tú quien llamó a la puerta y nos despertaste. Fuiste tú quien hizo los comentarios groseros primero, y fuiste tú quien pidió a los malhechores que se quejaran primero. Realmente no sé quién intimidó a quién. Su Tianlin se quedó sin palabras. Liulinti era muy bueno derribando a alguien. No me importa, simplemente intimidas a los demás cuando hay más gente, y también permites que los Pokémon lastimen a otros. Voy a informar al consejero ahora. Debo cambiar de dormitorio y no volver a vivir con ustedes cuatro nunca más. Bayouer sopló con frialdad y dijo. Si quieres ir, simplemente ve. Estamos ansiosos porque cambies de dormitorio. ¿Crees que estamos dispuestos a vivir contigo, perra desvergonzada? ¿A quién llamas bastardo? Dilo de nuevo si puedes. Al ver que los dos estaban a punto de chocar nuevamente, su Tianlin rápidamente los detuvo. Está bien, está bien, ¿realmente quieres hacer las cosas más grandes? Hacer las cosas más grandes no será bueno para ninguno de ustedes. Bayouer sopló con frialdad y dijo. No me importa el día de hoy, debe disculparse con Gloom. Si no se disculpa con Gloom hoy, el asunto no terminará. Si quieres que me disculpe con ese Pokémon apestoso, sigue adelante y sueña. No me disculparé con ese Pokémon incluso si muero. Su Tianlin está indefenso. Ambas partes son muy tercas. ¿Qué debe hacer? En el momento del punto muerto, Gloom se acercó a Bayouer. En ese momento, Gloom se había calmado y su cuerpo ya no olía mal. Estiró una pequeña pata, agarró la mano de Bayouer y luego sacudió la cabeza, queriendo decir simplemente olvídalo, no quería que su dueño causara más problemas. Gloom, ¿no te enojaste cuando te dijo eso? Gloom negó con la cabeza. Había escuchado demasiado este tipo de palabras. Es posible que se haya sentido triste cuando lo escuchó al principio, pero ahora no está triste en absoluto. Como a Gloom no le importaba, no había necesidad de que Bayouer siguiera adelante. Miró ferozmente a Liu Linti y regresó a su asiento. Al ver que Bayouer no dijo nada más, Liu Linti resopló con frialdad y regresó a su asiento. Chen Ta sabía que estaba equivocado, por lo que no siguió causando problemas. Su Tianlin secretamente exhaló un suspiro de alivio. Si esto realmente le sucediera al maestro, sería realmente problemático. No quería haber comenzado su carrera universitaria y, Zhao Ao, ser asociado con la palabra problema. Alrededor de las 9 en punto, se envió un mensaje al grupo de la clase pidiéndoles que todos fueran al edificio de enseñanza para una reunión. Cuando llegaron al edificio de enseñanza, su Tianlin y los cuatro naturalmente se sentaron juntos, mientras que Chen Ta y Liu Linti se sentaron lejos de ellos. Su guía es un hombre muy joven y el Pokémon es un Charmeleón. Tras presentarse brevemente, habló del contenido principal de la reunión de hoy. No hay nada importante, lo principal es hablar de lo que van a hacer a continuación. El primero es el entrenamiento militar. El entrenamiento militar comenzará pasado mañana, y mañana será el entrenamiento con uniforme militar. Al escuchar la palabra entrenamiento militar, el aula estalló en luto. Acababan de terminar unas largas vacaciones de verano y todos los estudiantes se habían relajado completamente física y mentalmente. Se requería entrenamiento militar tan pronto como ingresaban al campus, lo que obviamente no era una buena noticia para ellos. Escucha este gemido, ¿realmente no quieres entrenamiento militar? De hecho, el entrenamiento militar es bastante interesante. El instructor sonrió y dijo. Maestro, ¿es necesario que los Pokémon nos sigan para el entrenamiento militar? Preguntó un niño que llevaba gafas 247. Pokémon y su dueño son uno. Cuando entrenas en el ejército, los Pokémon, por supuesto, deben acompañarte. Pero los requisitos para ellos, naturalmente, no son estrictos contigo. Los primeros 10 puntos son que no necesitan usar uniformes militares. Maestro, tengo una lesión en el pie y no puedo participar en el entrenamiento militar. ¿Qué debo hacer? Sí, maestro, también me operaron durante las vacaciones de verano y no pude participar en el entrenamiento militar. No puedo evitarlo. Aquellos de ustedes que participan en entrenamiento militar, vengan conmigo a la oficina después de la reunión. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no hay otras preguntas, podemos interrumpir la reunión. Todos negaron con la cabeza. Nadie hizo preguntas, por lo que la reunión terminó apresuradamente. Tianlin y los otros cuatro salieron juntos del aula. Bai Yue miró la hora y dijo. Es un poco tarde para desayunar a esta hora y un poco temprano para almorzar. ¿Deberíamos volver a la cama ahora o ir a otro lugar a estudiar? An-Ran dijo. De todos modos, no quiero volver. Si regresas, verás a esos dos tipos poco apetecibles. Mi Ninetales tampoco quiere volver. Ninetales es un Pokémon muy vengativo, y esta mañana Chentazu ofendió por completo a Ninetales. Si no volvemos a la cama, ¿a dónde iremos? Dijo Bai Yue. La cancha de baloncesto de nuestra escuela es muy grande. ¿Sabes jugar baloncesto? ¿Por qué no vamos a jugar baloncesto? Ninetales y yo trabajamos bien juntos. Definitivamente te mataré a golpes. An-Ran dijo. Bai Yue asintió. Se te ocurrió una buena idea. No he jugado baloncesto en mucho tiempo, así que solo quiero acompañarte en algunas actividades. Luego los dos miraron a su Tianlin y Wanli. ¿Dónde están ustedes dos? ¿Pueden jugar baloncesto? Su Tianlin levantó ligeramente la comisura de la boca. No soy particularmente buena en eso, pero no debería tener problemas para jugar contigo. Soy como Tianlin, solo sé un poquito al respecto. Después de escuchar lo que dijeron, An-Ran se sintió aún más orgulloso, tocó la cabeza de Ninetales y dijo. Ustedes dos no tienen que preocuparse, no somos profesionales, solo nos estamos divirtiendo. Volvamos al dormitorio a buscar el balón. Dicho esto, los cuatro regresaron al dormitorio, tomaron el balón y se dirigieron a la cancha de baloncesto. Cuando llegaron a la cancha de baloncesto, An-Ran empezó a hablar sobre las reglas del juego. Sería demasiado aburrido para nosotros cuatro jugar juntos, así que sugiero que juguemos con Pokémon. Cuatro personas y cuatro Pokémon se dividen en dos equipos. ¿Qué piensas? Su Tianlin dijo. No tengo ninguna objeción, ¿pero qué hará Wanli si no tiene Pokémon? Sí, no tengo Pokémon. Este problema es fácil de manejar. ¿Lin, no tienes muchos Pokémon? ¿Primero presta uno a Wanli. Eso también está bien, Dragonite, Greninja, Gyarados Rojo, Garchomp, Latias, Victini, ¿cuál quieres? Al escuchar a su Tianlin decirle una serie de nombres de Pokémon, An-Ran y Baiyue miraron a su Tianlin en silencio atónitos. Tianlin, realmente nos abriste los ojos. Sabíamos que eras muy poderoso, pero no esperábamos que fueras tan poderoso y que tuvieras tantos Pokémon raros. Dijo Baiyue con gran sorpresa. Antes de que Baiyue terminara de hablar, An-Ran dijo apresuradamente. Sí, Tianlin, eres realmente increíble. ¿Cómo lo hiciste? Poseer Pokémon no es una cuestión sencilla. Cuanto más avanzados son los Pokémon, más fuerte es su autoconciencia. A veces no es el dueño quien los elige, sino que ellos eligen al dueño. Y cuanto más avanzados son los Pokémon, más posesivos son. Odian compartir a sus dueños con otros. Probablemente no haya mucha gente en todo el país que pueda poseer tantos Pokémon de alto nivel al mismo tiempo. Al escuchar los elogios de los dos, su Tianlin dijo tímidamente. No soy tan bueno, es solo una coincidencia. Está bien, ¿no tenemos que competir? Date prisa y ve al grano. Baiyue y An-Ran no eran el tipo de personas que buscaban problemas. Al ver que su Tianlin no estaba dispuesto a hablar, dejaron de preguntar. Wanli, dime qué Pokémon quieres. Wanli dijo un poco avergonzado. Solo dame uno, no sé mucho sobre Pokémon. Está bien, deja que Dragonite te siga. Dicho esto, su Tianlin lo sacó de la Pokéball. Al respirar aire fresco nuevamente, Dragonite se dio la vuelta varias veces con entusiasmo y luego miró a su Tianlin. Maestro, maestro, ¿por qué me llamaste? Su Tianlin señaló a Wanli y dijo. Vamos a tener un partido de baloncesto. Cada persona tiene un Pokémon. Wanli no tiene Pokémon, así que debes seguirlo primero. Dragonite miró a su Tianlin estupefacto. Maestro, ¿qué significa esto? ¿Se lo estás dando a alguien más? No me malinterpretes, no te voy a regalar a nadie más, solo te pido que hagas equipo con él temporalmente. Al ver la expresión de Dragonite, su Tianlin adivinó lo que estaba pensando y se apresuró a explicar. Resultó ser así. Dragonite exhaló un suspiro de alivio y luego caminó lentamente hacia el lado de Wanli. Entonces su Tianlin convocó a Garchomp. Garchomp tiene patas largas y garras poderosas, por lo que es perfecto para jugar partidos de baloncesto. Cero, por favor dame flores, está bien, ahora que los Pokémon y todos están aquí, comencemos oficialmente el juego. Garchomp. Espera un minuto, todavía necesitamos dividirnos en dos equipos y un equipo de cuatro personas. Hagamos esto. Tianlin, el líder de mi equipo A, tú serás el líder del equipo B. Los dos que venimos piedra, papel o tijera para ganar tendrá prioridad en la selección de los miembros del equipo. Su Tianlin asintió. No hay problema, comencemos ahora. Piedra papel tijeras, el resultado fue que su Tianlin ganó, por lo que su Tianlin tomó la iniciativa en la selección de jugadores y su Tianlin eligió a Dragonite y Wanli. Tianlin, espero que no te arrepientas durante diez años. Han Ran dijo con una sonrisa. ¿Por qué me arrepentiría? Han Ran caminó hacia Baiyue y le pasó el brazo por los hombros. Baiyue y yo hemos sido compañeros de oro desde la escuela secundaria. Junto con Gloomin y Netales, somos una combinación invencible. Tú y Wanli no podéis derrotarnos. ¿En serio? No basta con hablar. Veamos los movimientos reales en el campo. Su Tianlin levantó ligeramente las comisuras de la boca. No hay problema, entonces comencemos oficialmente el juego ahora. Suena un silbato y el partido comienza oficialmente. Su Tianlin recibió el balón primero. Después de correr dos pasos, le pasó el balón a Garchomp. Después de recibir el balón, Garchomp tomó sus largas piernas y corrió hacia adelante como loco. Pasó a Baiyue que lo estaba bloqueando y saltó hacia la portería. El balón que tenía en la mano fue arrojado a la canasta. Marqué un gol, es realmente genial. Wanli gritó emocionado. Originalmente pensó que él y su Tianlin perderían esta vez, porque no era muy bueno jugando 800, y por lo que dijo Han Ran, él y Baiyue parecían ser muy poderosos y no tenía intención de ganar. Esperanza. ¿Alguna vez esperabas que su Tianlin y Garchomp cooperaran tan bien, anotando un gol en menos de dos minutos de partido? No estén muy orgullosos ustedes dos. La competencia acaba de comenzar. Fue solo un calentamiento. Ahora tengo que ponerme serio. Dijo Han Ran con ansiedad. Su Tianlin sonrió levemente. No hay problema, espero que ustedes dos no sean educados. El rival será más interesante si están igualados. El juego continuó, esta vez el balón estaba en manos de Baiyue. Baiyue esquivó de izquierda de derecha, evitando a Wanli, que estaba interceptando frente a él y quería pasar el balón a Han Ran al frente. Pero en algún momento, su Tianlin ya había llegado frente a él y, con una volcada, le quitó el balón. Después de recibir el balón, su Tianlin le pasó el balón a Dragonite, quien a su vez le pasó el balón a Garchomp. El balón llegó a las manos de Garchomp y básicamente era un trato cerrado. Garchomp volvió a levantar sus largas piernas y corrió hacia la canasta. Cuando todavía estaba a unos tres metros de la canasta, Garchomp saltó y volvió a lanzar el balón que tenía entre sus garras a la canasta. ¡Wow, eso es genial! Marqué de nuevo. ¡Garchomp, eres tan genial! Wanli gritó emocionado. Ahora finalmente entendió por qué a todos les gusta tanto jugar baloncesto. Jugar baloncesto es realmente asombroso. Es un deporte que hace felices a las personas tanto física como mentalmente. Está bien, está bien, ¿no acabas de marcar un gol? ¿Por qué estás tan orgulloso? Me duelen los oídos. Dijo Han Ran con una cara sombría. Después de escuchar las palabras de Han Ran, Wanli cerró la boca avergonzado. Han Ran, no te enojes cuando no seas tan bueno como los demás. Si marcas un gol, celébralo, ¿quieres ocuparte de ello también? Las palabras de su Tianlin encendieron la ira de Furran. Fuimos descuidados con esas dos pelotas hace un momento. Nunca más te dejaremos ir, Baiyue, ya no puedes distraerte. Luego, juega duro para mí y muéstrales algo de color. Baiyue parecía confundido. ¿De qué estaba hablando Han Ran? No estaba distraído en este momento y estaba jugando en serio. Está bien, está bien, el juego continúa. Ad la siguiente media hora fue simplemente una masacre unilateral. La pareja de su Tianlin anotó un gol tras otro. Wanli gritaba incontrolablemente cada vez que marcaba. El rostro de Han Ran se oscurecía cada vez que Wanli gritaba. La diferencia de puntuaciones es realmente demasiado grande. ¿Todavía tenemos que luchar? 48 a 0, esta es realmente una puntuación muy humillante. No jugar más, no jugar más, no quiero volver a jugar baloncesto después del 3, 4. Dijo Han Ran enojado. Al mirar el puntaje y pensar en las palabras audaces que había escrito antes del juego, Han Ran sintió que iba a perder la cara. Su Tianlin sonrió, dio un paso adelante y abrazó a Han Ran por los hombros. Es solo por diversión, no te lo tomes en serio o te dejaré ir la próxima vez que juguemos. Al escuchar esto, Han Ran volvió a reír. ¿Quién te pidió que te rindieras? Realmente no estoy en la condición de competencia hoy. Definitivamente no perderé contigo la próxima vez que compitamos. Está bien, está bien, tu condición de competencia no es buena hoy. Definitivamente puedes vencerme la próxima vez. Está bien, ya casi está hecho. Ya son casi las 11 en punto. Tengo un poco de hambre. Vamos a comer ahora. Simplemente sucede que hay poca gente en la cafetería a esta hora. Está bien, ahora que dices eso, tengo un poco de hambre. Entonces 4 personas y 4 Pokémon marcharon hacia la cafetería de manera poderosa. Como era de esperar, había muy poca gente que venía a la cafetería a comer a esta hora. Después de elegir un lugar, su Tianlin liberó a todos los Pokémon. Hermano, ¿no estás presumiendo? Dijo Han Ran con una expresión de insatisfacción en su rostro. Hay tantos Pokémon de alto nivel que cualquier hombre sentiría envidia. Su Tianlin estaba un poco indefenso. No quería ser así, pero tenía que dejarlos salir a comer, de lo contrario definitivamente causarían problemas. Compraré lo que quieras comer. Solo espera aquí. Dijo su Tianlin. Esto es realmente demasiado problemático para ti. Vayamos solos. Puedes elegir lo que quieres comer. Dijo Baiyue. Está bien, entonces yo iré primero. Bueno, si quieres comprar comida, debes dejar a una persona aquí para que mire las cosas. Bien. Su Tianlin llevó a Dragonite al puesto de comida que él mismo seleccionó. Ayer probó su propia comida y descubrió que sabía bastante bien. Al Pokémon también le gustó, así que decidió comérselo hoy. Dragonita, ¿qué quieres comer? Dragonite miró los platos y luego se comunicó telepáticamente con su Tianlin. Todos estos platos se ven deliciosos. ¿Por qué no comemos una porción? No te preocupes, no la desperdiciaré. Definitivamente puedo terminarla. Su Tianlin estaba un poco sorprendida. Hay al menos 20 tipos de platos aquí y Dragonite realmente quiere uno de ellos. ¿Estás seguro? Hay al menos más de 20 tipos de platos. ¿Estás seguro de que quieres uno de todos? Dragonite asintió. Está bien comprártelo, pero si no puedes terminarlo y desperdiciarlo, ya verás cómo lo trataré. Dijo su Tianlin. No se preocupe, maestro, nunca será en vano. Aparte de mí y esos muchachos, sus apetitos son mayores que los de los demás, y definitivamente no podrán terminar todo. Su Tianlin miró a la tía cocinera con cierta vergüenza, y la tía preguntó con entusiasmo. ¿Qué tipo de comida quiere comer el niño? El cerdo estofado de hoy está bueno, te recomiendo que lo pruebes. Tía, dame una porción de cada uno de estos platos, gracias. La tía dijo con una expresión de asombro en su rostro. ¿Estás segura, hija mía? Una porción, ¿puedes terminarla tú sola? La cantidad de comida que tenemos es bastante grande. Estoy segura tía, 277 se debe principalmente a que tengo más Pokémon. Por favor ayúdame a conseguir comida lo antes posible. Está bien, está bien, te ayudaré a recoger los platos ahora. Los niños de estos días están cada vez mejor comiendo. Lo máximo que he visto antes fueron solo 6 platos a la vez. No esperaba que hoy me encontraría con algo aún peor. Quiero uno igual. Murmuró la tía mientras tocaba la batería. Su tía Nling se sintió extremadamente avergonzado. ¿Qué quieres decir? Se sentía como si fuera un perdedor y no era el único que comía. El niño no cabe en un plato. Hay alrededor de tres platos. Puedes quitar este plato primero. Bien. Ah, su tía Nling regresó con el plato, y cuando Baiyue y los demás vieron los platos en el letrero, preguntaron sorprendidos. No, ¿quieres comer tanto, cómo puedes terminarlo? Su tía Nling se sintió muy impotente. ¿Por qué todos reaccionaron así? ¿Por qué no pensaron en él y en tantos Pokémon? ¿Cómo podía comer tantos platos solo? Por supuesto que no lo voy a comer solo, están Dragonite y los demás, y no quiero este plato, Dragonite lo quiere. Y déjame decirte otra cosa impactante, hay más que solo estos platos, estoy y voy a atenderlos ahora. Después de decir esto, su tía Nling se dio la vuelta y se fue. Trajeron dos platos más de comida, uno tras otro. Sobre la mesa se colocaron tres platos llenos de comida. La gente que pasaba los miraba en estado de shock. No es así. No importa cuántos Pokémon tengas, no podrás comer tanta comida. En este momento, Baiyue y los demás se habían mudado a otra mesa, porque esa mesa estaba completamente ocupada por los platos de su tía Nling y no había espacio para su comida. No te preocupes, hoy te dejaré ver su apetito. Después de decir eso, su tía Nling miró a Dragonite y a los demás. Está bien, pueden empezar a comer. Si no pueden terminar de comer, entonces Dragonite no tiene que volver al dormitorio conmigo hoy y simplemente vagar por la calle. Su tía Nling dio una orden y Pokémon Stuff Chex comenzó a comer. Después de un tiempo, se acabó un tercio de la comida que había en la mesa. Baiyue y los demás parecían estupefactos. Baiyue dijo con incredulidad. ¿Es tan aterrador el apetito de los Pokémon de alto nivel? Por lo que parece, parecen ser capaces de comerse todos estos platos. Su tía Nling dijo con autocrítica. No te preocupes, nunca terminarán todos estos platos, al menos me dejarán un bocado. Efectivamente, después de media hora, solo quedaba suficiente comida en la mesa para una persona. Verás, lo que dije es correcto, definitivamente me dejarás un bocado. Estoy muy contento por esto, al menos no se han olvidado que yo, el maestro, aún no he comido. Dragonite y los demás comieron hasta llenar el estómago. Para no atraer multitudes de espectadores, su tía Nling solo se quedó con el Dragonite y puso el resto en la Poké Ball, y luego comenzó a comer. Después de terminar la comida, su tía Nling tomó los tres platos y se acercó a la ventana para reciclar los discos de red. El anciano que estaba allí recogiendo los platos miró a su tía Nling con una expresión de satisfacción en su rostro. Este niño es realmente genial. No solo trajo su propio plato, sino que también ayudó a otros a limpiarlo. Otros estudiantes deberían aprender. De ti. Esto, su tía Nling sonrió torpemente. Luego, varias personas regresaron al dormitorio. El sol de la tarde era perfecto, lo que era un buen momento para tomar una siesta. Pero justo cuando estaban a punto de acostarse, se abrió la puerta. Sabían sin pensar que debían ser Chendai Liu Linti. Su tía Nling y los demás no estaban preparados para hablar con ellos, por lo que se acostaron y continuaron preparando el descanso, pero en ese momento Liu Linti se de repente tiró del banco con fuerza. El sonido áspero, Wang Zhao, despertó a Wang Li, que estaba a punto de quedarse dormido. Wang Li miró debajo de la cama con una expresión confusa en su rostro y dijo con cautela. ¿Pueden tus movimientos ser un poco más Arnold? Estamos listos para descansar. Liu Linti resopló con frialdad y dijo. Ahora es de día, puedo hacer lo que quiera. ¿Qué tiene que ver tu descanso conmigo? ¿Por qué debería ralentizar mis movimientos para tener en cuenta tus sentimientos? ¿Cómo hablas como persona? ¿Tienes algún sentido de moralidad pública? Bai Yue no pudo escuchar más. De hecho, ¿cómo podría existir una persona tan irracional y poco ética como Liu Linti? ¿No deberían los demás no hacer ruido cuando descansan? Es tan extraño que haga ruido y tenga tanta confianza. Preguntas frecuentes. ¿Qué hay de malo en mis palabras? ¿Por qué soy tan desagradecido? Es de día y no es momento de descansar. Si quieres que descanse, no diré nada, pero no puedes pedirme que no tome ninguna medida. ¿Quién te pidió que no te movieras en absoluto? Solo te pedimos que te movieras dentro del rango de tus movimientos. Arnold, no hagas ruido para molestar a los demás. 240 descansa. Al ver que Bai Yue y Liu Linti estaban a punto de pelear de nuevo, su Tian Lin dijo apresuradamente. Está bien, está bien, dejen de discutir. ¿Van a pasar una pausa para el almuerzo tan buena peleando? Su Tian Lin miró a Liu Linti. No nos importa lo que quieras hacer, pero ahora tenemos que descansar. Por favor, respétanos y deja de sacar sillas o golpear la mesa. Liu Linti resopló con frialdad. No puedo garantizar que solo pueda decirle al al emperador o poder. Su Tian Lin miró a Bai Yue y sacudió la cabeza. Ahora, falso golpe para esos villanos, de lo contrario, seguirán siendo ellos los que estarán en problemas. Dragonite podría tener mucho sueño, se quedó dormido poco después de acostarse y luego comenzó a roncar. Además, los ronquidos de Dragonite eran tan fuertes que era como si alguien estuviera perforando un taladro eléctrico en la casa de al lado. Pero nadie fue afectado por los ronquidos de Dragonite, todo estaba en armonía, hasta que un fuerte sonido van despertó a todos. Todos miraron hacia la cama de Chen Da y vieron a Chen Da patear la tabla de la cama con fuerza con el pie, sorprendiendo a Bulbasaur que dormía a su lado. Chen Da, ¿qué estás haciendo? ¿Te pasa algo? ¿Cuál es el costo de no tener nada que hacer? Han Ran no pudo evitar gritar. Dios sabe, estaba a punto de quedarse dormido cuando el maldito Chen Da lo despertó. Chen Da Jin dijo con cara de mal humor. ¿Son todos cerdos? ¿Todavía pueden dormir con ronquidos tan fuertes? Lo siento, es Dragonite el que está roncando. Si les molesta a todos, me gustaría disculparme en su nombre. Lo pondré en la Pokéball ahora mismo. Después de decir eso, su Tianlin está a punto de poner Dragonite en la Pokéball. No hay necesidad de Tianlin. No nos molestaron los ronquidos de Dragonite. En cambio, nos despertó el sonido de un bastardo golpeando la cama, dijo Bai Yue. Así es, estaba duermiendo profundamente hace un momento, pero me desperté cuando escuché un fuerte golpe. Incluso Han Li, a quien no le gusta hablar y no quiere causar problemas, no puede soportarlo más. Lo han despertado dos veces. Si esto continúa, sus nervios se debilitarán. ¿Por qué golpeé la tabla de la cama? No fue porque no podía dormir debido a los ronquidos de ese Dragonite. En resumen, todavía fue culpa de ese Dragonite. Rápidamente pusiste ese Dragonite en la Pokéball y no lo hagas. No dejes que eso me moleste más. Descansa. Frente al irracional Chen Da, su Tianlin no quería discutir con él. Después de todo, Dragonite estaba molestando a los demás, por lo que rápidamente puso a Dragonite en la Pokéball. Está bien, puse a Dragonite en la Pokéball. Ya no lo oirás roncar, así que no golpees más la tabla de la cama. Si haces más ruido que nos moleste. Descansa, no me culpes. Ya no eres bienvenido. Después de decir esto, su Tianlin se acostó. Su bidé también fue limitada. Aunque no quiere causar problemas, no seguirá cediendo. Si sigue cediendo, personas como Chen Da y Liu Linti se meterán en problemas. Efectivamente, después de que su Tianlin terminó de hablar, el dormitorio volvió al silencio, y este silencio duró hasta las seis de la tarde. Después de dormir bien, su Tianlin se sintió extremadamente renovado. Después de que él se levantó de la cama, otros se despertaron uno tras otro. Tianlin, vayamos a comer juntos. Sé que hay un delicioso restaurante de barbacoa fuera de la escuela. Dijo Bai Yue. Sí, sí, Bai Yue, invita a tu hermana a unirse a nosotros para una barbacoa. Mañana usaremos uniformes de entrenamiento militar y pasado mañana tendremos entrenamiento militar. Disfrutemos un poco esta noche. Han Ran gritó de acuerdo. Ah, Bai Yue fue a llamar a Bai Yue. Su Tianlin simplemente se lavó y liberó a Dragonite de la Pokeball primero. En este momento, el rostro de Dragonite se ha vuelto extremadamente oscuro. El dueño es realmente demasiado. ¿Cómo puede ponerlo en la Pokeball mientras duerme? Dragonite, por favor escúchame y explícate. No fue mi intención ponerte en la Pokeball. Te puse allí por una razón. Dragonite giró su rostro y expresó que no estaba dispuesto a escuchar la explicación de su Tianlin. El dueño estaba realmente exagerado, sabiendo que el perro odiaba entrar en la Pokeball, pero lo puso en la Pokeball mientras dormía. Al ver que Dragonite no estaba dispuesto a escuchar su explicación, su Tianlin no tuvo más remedio que suspirar impotente y dijo. Todavía estás enojado ahora y es normal que no quieras escuchar mi explicación. Entonces cálmate primero. Y luego espera hasta que estés enojado. ¿Puedes escuchar mi explicación? Dragonite asintió. No era ese tipo de Pokémon desagradecido. Aunque su dueño lo había dicho, por supuesto que tenía que reaccionar. Pronto vamos a hacer una barbacoa. Para enmendarlo, pediremos lo que quieras comer. No importa cuánto comas, si es bueno o no. Dragonite asintió con entusiasmo y tan pronto como mencionó la comida, toda la ira en su corazón desapareció. Ya llamé a mi hermana. Actualmente se está maquillando y cambiando de ropa. Ha concertado una cita conmigo para encontrarse en la puerta de la escuela en media hora. ¿Estás seguro de que media hora es suficiente? Si otros no conocen la velocidad de tu hermana, ¿cómo puedo no saberlo yo? Dijo Hanran. Cero y por favor dame flores o... Baiyue dijo impotente. Por supuesto que sé lo que te preocupa, pero mi hermana ha estado hablando durante media hora y no hay nada que pueda hacer. No te preocupes, ella nunca será demasiado lenta. Dos horas más tarde, varias personas y Pokémon estaban esperando en la puerta de la escuela y tenían las piernas entumecidas. Baiyue, ¿cuándo vendrá tu hermana? Esta maldita chica, sé que no debería confiar en ella. Aunque Raje gritó. Cero se acordó reunirse en la puerta de la escuela en media hora, pero han pasado dos horas y ni siquiera han visto a Baiyue todavía. Su Tianlin y Wanli también se sorprendieron. Sabían que podría ser problemático para la esposa de Estepan y Esalir, pero no esperaban que fuera tan problemático. No se preocupen todos. La llamaré. Tal vez esté aquí pronto. Basta, basta, estoy aquí, estoy aquí. Lo siento mucho. Es un poco difícil maquillarse hoy, así que hice un poco de esfuerzo e hice que todos esperaran mucho tiempo. Yo te invitaré a un helado. Baiyue entró en pánico y llevó a Pikachu hacia ellos, mirándolos con una mirada de disculpa. Hermana, fuiste demasiado lejos esta vez. Nos hiciste esperar a los cuatro aquí durante más de dos horas. Sabíamos que eras muy lenta, pero no esperábamos que fueras tan lenta. Si haces esto de nuevo la próxima vez, definitivamente no saldremos contigo. Riyue se sintió muy avergonzada por dejar que estos hermanos esperaran a Baiyue con ella durante tanto tiempo, así que tan pronto como Baiyue se mantuvo firme, Baiyue la reganó. Aunque las dos personas 350 son hermanos, Baiyue nació solo unos minutos antes que Baiyue. En realidad, los dos son gemelos. Lo siento mucho. Te pido disculpas de nuevo. Prometo que nunca volveré a hacer esto la próxima vez. Está bien, está bien, vamos a hacer una barbacoa. Casi me muero de hambre. Baiyue también se sintió muy avergonzada, por lo que se disculpó sinceramente nuevamente, y Pikachu se hizo a un lado e hizo una reverencia ante Baiyue. Al ver la sincera disculpa de Baiyue, todos perdieron los estribos, especialmente su Tianlin. En cambio, sintió que habían ido demasiado lejos. Era normal que Estepanie saliera más lento. Esperarían un poco más. No hay necesidad de regañar a la esposa de Estepanie delante de ella. Está bien, está bien, eso es todo. Vamos a comer rápido. Yo también tengo un poco de hambre. Después de que su Tianlin terminó de hablar, caminaron hacia el puesto de barbacoa. El puesto de barbacoa no estaba lejos de su escuela, al otro lado de la calle. Pero como llegaron demasiado tarde, no había lugar para sentarse en el puesto de barbacoa. ¿Qué debemos hacer al respecto? Ninetales y yo lo hemos estado esperando durante mucho tiempo. Este restaurante de barbacoa es delicioso. Si no podemos comer hoy, Ninetales y yo definitivamente no podremos dormir. Dijo An-Ran. Ninetales también asintió hacia un lado, la gran cola de Kewtú moviéndose en el aire. ¿Qué tal si esperamos un rato? Tal vez haya un asiento pronto. Justo cuando todos decidieron esperar un rato, llegó el jefe. Lo siento mucho. La multitud hoy para algunos estudiantes está demasiado llena. Hay algunas mesas de personas esperando cerca. Si quieres esperar, probablemente tendrás que esperar dos o tres horas. ¿Por qué no? ¿Quieres volver a comer mañana? Te haré un descuento. No. ¿Por qué es tan miserable? An-Ran dijo con una expresión de dolor en su rostro. Su Tianlin pensó por un momento y luego dijo. ¿Puede el jefe vencerme? Por supuesto que está bien envasarlo, pero el sabor será un poco peor si está envasado, e incluso si está envasado, hay que esperar mucho tiempo. Bai-Jue estaba muy avergonzado y dijo. Lo siento, todo es por mi culpa. Si no fuera por mí, definitivamente haríamos una barbacoa hoy. Su Tianlin suspiró. Es inútil hablar de esto ahora. Lo más importante ahora es tomar una decisión rápidamente, si esperar aquí o comer en otro restaurante. ¿Qué tal si te cambias a otra tienda? Tienes que esperar dos o tres horas. El tiempo de espera es realmente demasiado largo. Dijo Bai-Jue. Si, ya son más de las ocho en punto. El dormitorio cerrará a las uno, nueve en otras dos o tres horas. Vamos a comer algo más rápido. La fuerza principal también dijo. Pero Ninetales y yo realmente queremos comer esto, entonces, ¿qué debemos hacer? Ninetales y An-Ran miraron a todos con ojos suplicantes y todos estaban indefensos. Ya que quieres comer tanto, esperemos aquí. Lo peor es que no podremos entrar al dormitorio esta noche. Las palabras de Su Tianlin sorprendieron a todos. Todos dirigieron su atención a Su Tianlin, preguntándose qué quería decir. Si no volvemos al dormitorio, ¿dónde nos quedaremos? No podemos sentarnos afuera toda la noche. Realmente no vale la pena simplemente hacer una barbacoa. De lo contrario, busquemos otro hotel rápidamente. Bai-Jue no estuvo de acuerdo con la propuesta de Su Tianlin. Aunque también quería satisfacer los deseos de An-Ran en Ninetales, no valía la pena quedarse despierto toda la noche solo para hacer una barbacoa. Tampoco creo que sea realista. Después de todo, soy una Stepanye y salgo toda la noche con ustedes, hombres adultos. Incluso si sabemos que no es nada, no podemos detener los chismes de otras personas. ¿Cómo podemos permanecer en la escuela, entonces? Dijo Bai-Jue rápidamente. Pikachu-07 también asintió. Nunca aceptaría que su amo se quedara con estos hombres adultos por una noche. Aunque protegería a su maestro, era demasiado peligroso y también dañaría a su maestro. La reputación tiene un gran impacto. Después de escuchar las palabras de Bai-Jue y Bai-Jue, Su Tianlin también sintió que era demasiado impulsiva en este momento. An-Ran suspiró y dijo. Está bien, no se avergüencen todos. Ninetales y yo no tenemos que comer. También sé que hay una tienda de fideos al lado de nosotros. ¿Qué tal si vamos a comer fideos estofados hoy? Y volveremos a hacer una barbacoa otro día. Fideos guisados, llevé a Gloom a comerlos una vez antes. Sabía bastante bien. Vayamos allí rápido. Definitivamente habrá un lugar en la tienda de fideos guisados en este momento. Bien. Después de discutir, todos aceleraron y llegaron a la tienda de fideos. Como era de esperar, todavía quedaban algunos asientos en la tienda de fideos, así que se apresuraron a sentarse y ordenar porque eran casi las nueve y tenían que comer dentro de una hora. Terminó y corrió de regreso al dormitorio. Pedimos unos tazones de fideos estofados y algunos platos fríos. Después de luchar durante tanto tiempo, finalmente comimos. ¿Quieres beber un poco de vino? Preguntó An-Ran. No es bueno beber. Nuestra escuela tiene regulaciones expresas que prohíben a los estudiantes beber. Si nos descubren, definitivamente seremos castigados. Dijo Wang Li. Después de escuchar las palabras de Wang Li, Bai Yue dijo con cierto disgusto. Creo que has crecido tanto en vano. Eres tan grande, pero eres tan valiente. La escuela tiene reglas, pero si no me lo dices, no se lo diré a otros. ¿Cómo lo sabrías? Después de escuchar las palabras de Bai Yue, Wang Li no tuvo más remedio que cerrar la boca. Creo que deberíamos dejar de beber. Tenemos que recoger los uniformes de entrenamiento militar mañana, y el entrenamiento militar comenzará pasado mañana. Además, no tenemos suficiente tiempo ahora. Terminemos nuestra comida y regresemos rápidamente. Su Tianlin no pudo evitar hablar. Después de escuchar las palabras de Su Tianlin, Pikachu asintió repetidamente. Estaba realmente preocupado por dejar que el maestro bebiera con un grupo de hombres grandes como ellos, así que era mejor no beber. Está bien, está bien, si no quieres beber, entonces no bebas. Ni netales y nosotros somos realmente lamentables. Ni siquiera podemos comer barbacoa, y mucho menos beber. Mientras San Ran hablaba, sostuvo la cabeza de ni netales y la frotó. Aunque ni netales estaba disgustado, no se resistió. Media hora después, todos casi habían comido, así que regresaron juntos a la escuela. Como ya era demasiado tarde, primero llevaron a Bai Yue de regreso al dormitorio de niñas. Al ver a Bai Yue y Pikachu entrar al dormitorio, caminaron hacia el dormitorio de los chicos. Esta vez tuvieron mucha suerte y se quedaron atrapados nuevamente en el dormitorio. Varias personas subieron las escaleras hablando y riendo. Tan pronto como abrieron la puerta, olieron un olor extraño. Era un olor muy fragante, pero era tan fragante que hacía que la gente se sintiera muy incómoda. ¿A qué huele esto? Ni netales, Gloom, Dragonite no pudieron evitar estornudar, debido a que sus sistemas olfativos son más sensibles que los humanos, por lo que el olor tiene un mayor impacto en ellos. Ah, estornuda. Ejen. Al ver a algunos de los tres estornudar y toser, su Tianlin, Bai Yue y los demás se sintieron extremadamente angustiados y rápidamente buscaron la fuente del olor. Maldita sea, ¿a qué huele esto? Huele tan repugnante. Su Tianlin les dijo a ni netales y a los demás. Este olor es realmente demasiado fuerte. No pueden soportarlo. Primero escóndanse en el pasillo. Primero abriremos las ventanas y luego buscaremos la fuente del olor. Pueden entrar de nuevo después de que el olor se disipe. Ni netales, Dragonite asintió y luego salió corriendo del dormitorio. Después de que ni netales y los demás salieron, su Tianlin y los otros cuatro comenzaron a buscar la fuente del crimen en la casa. Bai Yue caminó hacia la ventana y la abrió al máximo, dejando entrar aire fresco. Los dos no están en el dormitorio, entonces, ¿de dónde viene este olor? Han Ram preguntó con confusión. Tal vez fue el olor que crearon antes de irse. Lo olí durante mucho tiempo y sentí que el olor provenía de Liu Linti. Después de escuchar lo que dijo Wang Li, las cuatro personas se reunieron inmediatamente en la posición de Liu Linti. Después de oler con atención, descubrieron que el olor aquí era de hecho el más fuerte. ¿Es este el olor que sale de esta cosa? Su Tianlin señaló un plato y dijo. Había varias piedras de colores en el plato. También había una pequeña botella colocada al lado del plato. Su Tianlin envió la palabra laberre en la botella. Es el olor que sale de esta cosa. Vi a mi hermana usarlo, parece ser laberre. Pero el laberre de mi hermana tiene un olor muy ligero. No solo no es desagradable, sino que también hace sentir a la persona que lo huele. ¿Por qué este laberre huele tan mal? Es tan fragante que te dan ganas de vomitar. Tan pronto como Baiyue terminó de hablar, la puerta se abrió y Liu Linti entró con una bolsa grande en la mano. ¿Por qué esos estúpidos Pokémon están parados afuera de la puerta? ¿Van a ser guardaespaldas de nuestro dormitorio? ¿Y ustedes, por qué están parados frente a mi asiento y qué quieren hacer con mi posición? Tan pronto como entró Liu Linti, inmediatamente lanzó un ataque contra él. ¿Por qué estamos parados en tu asiento? Ahora tengo que preguntarte, ¿qué es esto que hiciste? El olor es casi repugnante, tírelo rápidamente. Anran señaló a la verre hablando de Liu Linti. Liu Linti se apresuró, empujó a Anran y a los demás a un lado y dijo con una mirada de disgusto. Pasantes, ¿entienden? Esto se llama Xi'an, Kianaozao, Shun. ¿No creen que huele bien? Su apestoso Pokémon hace que este dormitorio huela mal todo el día, ¿qué tiene de malo que compre un laverre para mejorar el olor del dormitorio? Al escuchar las palabras de Liu Linti, el rostro de Bayou se oscureció de repente. ¿Quién crees que es el Pokémon apestoso? Si tienes agallas, dímelo de nuevo. No te di una lección varias veces antes, pero simplemente te golpeaste la nariz. En tu cara. ¿Verdad? Si te atreves a llamar a Glon Pokémon apestoso otra vez, definitivamente te romperé una pierna. Liu Linti resopló con frialdad y luego retrocedió unos pasos. Ahora que Chen Dan no estaba presente, no se atrevía a ser tan duro. ¿Qué pasa si estas cuatro personas realmente lo golpearon? Su Tian Lin extendió la mano para detener a Bayou y luego le dijo a Liu Linti. ¿Quieres mejorar el olor del dormitorio, no me opongo, pero puedes cambiarte a laverre? El olor de tu laverre es realmente demasiado fuerte. Ni netales, estos Pokémon no puedo aceptarlos. Es por eso que están parados afuera de la puerta, así que primero debes guardar a tu laverre. ¿Por qué debería escucharte? Esos Pokémon no pueden aceptar 403. ¿Qué tiene que ver conmigo? No puedo aceptar su olor. Realmente no entiendo lo que ustedes piensan. En realidad, les gustan los Pokémon. Criaturas de tan bajo nivel, ¿qué tienen de bueno los estúpidos, 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 estúpidos? Antes de que Liu Linti terminara de hablar, su Tian Lin le dio un puñetazo en la cara. Ah. ¿Cómo te atreves a pegarme? Liu Linti cayó al suelo por el puñetazo de su Tian Lin. Se sentó en el suelo cubriéndose la cara y miró a su Tian Lin con incredulidad. Baiyue y otros también se sorprendieron. Su Tian Lin era el más maduro y estable entre ellos. Nunca esperaron que su Tian Lin fuera el primero en actuar. Dragonite escuchó el ruido en la casa y temió que el dueño sufriera una pérdida, por lo que entró corriendo rápidamente. ¿Qué pasa, maestro? ¿Se peleó con alguien más? ¿Resultó herido? Después de recibir el mensaje de Dragonite, su Tian Lin miró a Dragonite y sacudió la cabeza con una sonrisa. ¿Crees que estoy herido? Al ver que su Tian Lin estaba bien, Dragonite suspiró aliviado. Sabía que su amo nunca resultaría herido. Si su amo fuera tan fuerte, la gente común nunca sería su rival. Después de apaciguar a Dragonite, su Tian Lin caminó hacia Liu Linti y se agalló. Para ti, los Pokémon pueden no ser importantes en absoluto, pero para nosotros los Pokémon son nuestros amigos y familiares, y si te atreves a ser grosero, a Ed, la próxima vez, no será un problema que pueda resolverse de un solo golpe. Ha sido demasiado lejos. Golpeaste a tus compañeros de clase el segundo día de clases. Definitivamente iré al maestro para demandarte y pedirle a la escuela que te castigue. Liu Linti sintió que estaba a punto de llorar. Su Tian Lin dijo con una expresión indiferente. Si quieres demandarme, adelante. No me importa. Y no te preocupes, yo, su Tian Lin, siempre he sido audaz al hacer las cosas. Si te golpeo, te golpearé. Nunca lo negaré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Se escuchó la voz de Chen Da y todos miraron hacia la puerta, solo para ver a Chen Da guiando a Bulbasaur hacia adentro. Tan pronto como escuchó la voz de Chen Da, Liu Linti se levantó rápidamente del suelo, corrió hacia Chen Da y le dijo a Chen Da con una expresión de llanto en su rostro. Hermano Chen, debes tomar represalias por mí, este niño se aprovechó. Me pegaste incluso cuando no estabas aquí, mira mi cara hinchada por él. Chen Da miró el rostro de Liu Linti y luego miró a su Tian Lin. Su Tian Lin, no eres un buen chico. Ustedes cuatro lo acosaron. ¿No es esta persona demasiado? Antes de que su Tian Lin abriera la boca, Han Ran dijo. Por favor, descúbrelo antes de hablar. Los tres no hicimos nada en absoluto. Además, primero se tiró un pedo con la boca llena, por lo que Tian Lin lo golpeó. Chen Da miró a Liu Linti. ¿Qué está pasando? ¿Qué dijiste con esas tonterías? Liu Linti parpadeó un poco culpable. No dije nada. Es solo que son demasiado estrechos de miras. Al ver la mirada culpable de Liu Linti, el señor Chen no era tonto, por lo que entendió algo en su corazón, por lo que resopló con frialdad y dijo. Sé que una bofetada no puede marcar la diferencia, y ellos tampoco. Te ataco sin motivo, está bien, no puedo controlar tu asunto, puedes manejarlo tú mismo. Después de que Chen Da regresó a su asiento, Liu Linti rápidamente agarró a Chen Da del brazo y dijo con una expresión suplicante. Hermano Chen, no puedes simplemente ignorarme. ¿No dijiste antes que me protegerías? Me acosaron. Es solo una bofetada en tu cara, ¿cómo puedes sentarte e ignorarla? Chen Da originalmente no quería ocuparse a este asunto, pero después de que Liu Linti dijo esto, si no se ocupaba de ello, sería realmente difícil para él salvar su cara. Entonces Chen miró a su Tian Lin y dijo. Su Tian Lin, pase lo que pase, todos somos compañeros de cuarto en el mismo dormitorio. Es tu culpa que lo hayas golpeado. ¿Por qué no te disculpas con él? Su Tian Lin resopló con frialdad. Si hice algo mal, no es necesario que digas más, naturalmente le pediré disculpas, pero no me equivoco en absoluto en este asunto, ¿por qué debería disculparme con él? No me importa quién de ustedes tiene razón o quién no. Por mi bien, discúlpense con él. ¿Qué pasa? Al ver que su Tian Lin no le puso cara, el rostro de Chen Da comenzó a volverse sombrío. Es tan ridículo. ¿Por qué debería ponerte cara? ¿Quién eres, la cebolla o el ajo? Tú. La cara de Chen Hideki se puso roja, respirando y dijo. Como ya hemos tomado medidas, tengamos una buena pelea hoy. De todos modos, hace mucho que no me agradas. Mientras hablaba, Chen Da Bao corrió hacia su Tian Lin, pero antes de que pudiera acercarse a su Tian Lin, la garra de Dragonite lo abofeteó. Ah. Aunque la garra de Dragonite no usó mucha fuerza, hizo que Chen Da rodara por el suelo varias veces. El miserable gruñido de Chen Da inmediatamente atrajo a mucha gente. Liu Lin ti por un lado estaba casi asustada. No esperaba que Dragonite atacara a Chen Da, porque los Pokémon no pueden lastimar a las personas. Los Pokémon que lastimen a las personas serán enviados a la oficina de gestión Pokémon. Eso no es un buen lugar para quedarse. Su Tian Lin también se sorprendió. No sabía qué estaba pasando con Dragonite. ¿Por qué empezó a luchar contra Chen Da? Cero y por favor dame flores y... Dragonite, ¿qué te pasa? ¿No te dije repetidamente que no lastimaras a los demás? Dragonite sacudió la cabeza y miró sus patas confundido. No fue su intención. Simplemente tenía miedo de que esta persona lastimara a su dueño, por lo que no pudo controlarse por un momento. Bulbasaur corrió apresuradamente hacia Chen Da para comprobar si su maestro estaba herido. Después de descubrir que la lesión de Chen Da no era grave, miró a Dragonite con rabia en su rostro. En este momento, Liu Linti también volvió a sus sentidos. Señaló con el dedo a su Tian Lin y Dragonite y gritó. Está bien, en realidad permitiste que tu Pokémon lastimara a la gente. Demandaré a la escuela ahora y le pediré que te expulse. Después de hablar, Liu Linti se dio vuelta para irse, pero Chen Da lo detuvo. Detener. Al escuchar la voz de Chen Da, Liu Ti se detuvo de inmediato. Es solo una pelea. ¿Por qué debería demandar a la escuela? Ya no soy un estudiante de primaria. Tengo que demandar al maestro por una pelea. ¿Quieres avergonzarme? Pero hermano Chen, ya lo han golpeado así. No podemos dejar que este asunto pase tan fácilmente. Chen Da se levantó de mala gana con la ayuda de Bulbasaur, se frotó el pecho y le gritó a Liu Linti. Está bien, deja de hablar, todas estas cosas sucedieron por tu culpa. Cuando esté sano, mira cómo te trato. Liu Linti inmediatamente se cayó y miró a Chen Da con expresión agraviada. ¿Por qué Chen Da es así? ¿Cómo es que la culpa recae sobre él? Después de gritarle a Liu Linti, Chen Da volvió a mirar a su Tian Lin y Dragonite. 460. Buen chico, eres tan descarado. ¿Tienes miedo de no poder vencerme? Por eso dejaste que los Pokémon actuaran, pero tu Dragonite es realmente poderoso. Su Tian Lin dijo rápidamente. No me acuses erróneamente. No dejé que Dragonite lo hiciera. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Pero después de todo te lastinó. Estoy aquí para disculparme. Su nombre. Espero que puedas perdonarlo y no difundir este asunto. Su Tian Lin también estaba muy nerviosa en ese momento. Si Chen Da insistiera en informar este asunto, Dragonite definitivamente sería enviado a la oficina Pokémon. Sería muy problemático sacar a Dragonite de la oficina Pokémon. Ah, Chen Da resopló con frialdad y dijo. ¿Quién crees que soy? No soy el tipo de persona despreciable que se queja. Es más, admiro mucho a tu Dragonite, así que no te preocupes, nunca trataré a esta persona así. Tú. Se informó algo. Al escuchar lo que dijo Chen Da, su Tian Lin exhaló un suspiro de alivio. Aunque Chen Da tiene muchas deficiencias, todavía tiene ventajas, como cumplir su palabra. Aunque no continuaré con el asunto de que Dragonite me lastimó, esta cuenta entre nosotros dos debe resolverse. Su Tian Lin asintió. No hay problema, solo dime qué quieres hacer, sin importar las condiciones que plantees, lo aceptaré. Después de todo, Dragonite hirió a Chen Da y su Tian Lin se sintió un poco culpable. Después del entrenamiento militar, compitamos. La apuesta es este Dragonite. Si gano, este Dragonite será mío de ahora en adelante. Si pierdo, aceptaré lo que me pidas. Su Tian Lin se sintió muy impotente, ¿por qué deberíamos tener otra competencia? ¿Chen Da tiene algún tipo de enfermedad secundaria? Primero quiero escuchar qué quieres comparar conmigo y luego decidir si quiero competir contigo o no. Después de escuchar las palabras de su Tian Lin, Chen se rió y dijo. ¿Puedo pensar que tienes miedo de perder miserablemente, por lo que debes planificar de antemano lo que se comparará? ¿Tienes demasiada confianza? Solo quiero saber los elementos de la competencia. ¿Puedes jugar baloncesto? Si es así, ¿qué tal si jugamos baloncesto? Tan pronto como Chen Da terminó de hablar, Han Ran a un lado se echó a reír. Ja, 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 Chen Da miró a Han Ran con un par de ojos penetrantes. ¿Tienes una enfermedad mental? ¿Qué tiene de gracioso esto? Han Ran agitó las manos rápidamente. Lo siento, solo piensa que soy un enfermo mental. No sé qué tiene de gracioso esto, pero solo quiero reírme. Han Ran pensó en su corazón, este tonto de Chen Da probablemente no sabe cuán excelentes son las habilidades de Tian Lin y todavía quiere competir con él en baloncesto. ¿No es esto pedir 0,4 muertes? Bai Yue y los demás también miraron a Chen Da con caras comprensivas. Chen Da no entendió lo que significaban sus ojos, así que miró a su Tian Lin. ¿Qué quieren decir? ¿No puedes jugar baloncesto? Su Tian Lin negó con la cabeza. Puedo hacerlo pero no soy particularmente bueno en eso. Está bien, juguemos baloncesto, justo después del entrenamiento militar. Su Tian Lin asintió. No hay problema, como acabo de decir, aceptaré cualquier solicitud que haga. Cuando Chen Da vio que su Tian Lin estaba de acuerdo tan fácilmente, arqueó ligeramente las cejas ante el baloncesto. Sin embargo, era el jugador principal del equipo de baloncesto de la escuela secundaria, el deporte en el que era más bueno. Ahora su Tian Lin estaba condenado. Finalmente podría recuperar la cara perdida. Lo recuperé. Y ese dragonite probablemente esté a punto de convertirse en su Pokémon. Está bien, date prisa y cierra la puerta del dormitorio. Hay tanta gente reunida alrededor del 07 de la puerta de nuestro dormitorio para ver el chiste. ¿No te sientes avergonzado? Las palabras de su Tian Lin hicieron que el rostro de Chen Da se oscureciera de inmediato. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del dormitorio, gritando a la multitud de espectadores afuera. No tienes nada que hacer, ¿verdad? ¿Qué estás mirando aquí parado? Sal de aquí. Después del rugido de Chen Da, los espectadores del teatro que estaban afuera se retiraron. Debido a que la puerta había estado abierta durante mucho tiempo, el olor a la verre en la habitación se había dispersado mucho y los ninetales dejaron de toser y estornudar después de entrar. Pero una vez que se cierra la puerta, el aire en la habitación no circula y el olor de la verre se volverá más fuerte tarde o temprano, por lo que la mejor solución es pedirle a Liu Lin Ti que guarde a la verre rápidamente. Entonces Bai Yue dijo. Liu Lin Ti, te daré tres minutos para que guardes a este la verre. Si no quieres, no me culpes por ser grosero. Liu Lin Ti miró a Chen Da, luego a Bai Yue y los demás. Aunque no estaba dispuesto, de mala gana llevó el la verre al Xiang Zi. Ah, al no oler más la fragancia acre, todos se sintieron mucho mejor. Después de lavarse, se fueron a la cama a descansar. Temprano a la mañana siguiente, todos recibieron la noticia de que tenían que ir al edificio de enseñanza de buscar sus uniformes de entrenamiento militar. Después de que su Tian Lin y otros se levantaron, fueron directamente al edificio de enseñanza y ya había una larga cola en el lugar donde conducían los uniformes de entrenamiento. Su Tian Lin y otros conversaron mientras hacían cola. Escuché que la escuela planeaba permitir que los Pokémon usaran uniformes de entrenamiento militar, pero descubrí que los Pokémon tienen diferentes tamaños y es demasiado difícil hacer uniformes de entrenamiento militar. Entonces abandoné esta idea. Ocho dijo. Han Ran asintió. Eso es cierto. Mira este dragonite y luego mira la Stinky Frog. La diferencia de tamaño entre los dos es más del doble. Para ponerlos en uniformes de entrenamiento militar, deben estar hechos a medida. Es realmente demasiado grande. Problema. Ninetales levantó la cabeza con orgullo y agitó sus nueve grandes colas. Pensó para sí mismo. No quiero usar uniformes de entrenamiento militar. Los uniformes de entrenamiento militar humano son muy feos. Usarlos sería un insulto a mi apariencia. Ninetales es un Pokémon muy narcisista que se cree el Pokémon más bello. Su Tian Lin miró las nueve grandes colas esponjosas de Ninetales y de repente sintió la necesidad de tocarlas. Se veían muy bien a primera vista y debían sentirse tan suaves como el algodón. Su Tian Lin estaba pensando mientras se acercaba lentamente a Ninetales. Si simplemente lo tocara suavemente, no sería descubierto. Incluso si lo descubrieran, estaría bien. Sintió que Ninetales no era un Pokémon tan tacaño. Lentamente, su Tian Lin llegó a Ninetales. Cuando Ninetales no estaba prestando atención, rápidamente extendió su mano, agarró una de las colas de Ninetales y la frotó con fuerza. «¡Dios mío, esto se siente increíble, es tan cómodo!» Su Tian Lin suspiró en su corazón mientras lo tocaba, pero no sabía que Ninetales lo estaba mirando con ojos horrorizados en ese momento. «¡Tian Lin, ¿qué estás haciendo?» Preguntó An-Ran con voz temblorosa, mirando también a su Tian Lin con ojos horrorizados. Debido a que su Tian Lin parecía tan miserable en ese momento, ni siquiera su hermoso rostro pudo salvarlo. Su Tian Lin volvió a sus sentidos y miró a An-Ran con una mirada avergonzada. «Lo siento, realmente no puedo controlar esto. Soy una persona un poco lujosa y no puedo controlarme cuando veo cosas lujosas». Aunque pidió perdón, la mano de su Tian Lin todavía se mostraba reacia a soltar la cola de Ninetales. «¿Puedes soltar la cola de Ninetales primero? Eres tan pervertido. ¿No sientes que mi Ninetales tiene miedo?» Después de escuchar lo que dijo An-Ran, su Tian Lin soltó a regañadientes la cola de Ninetales. En el momento en que su Tian Lin soltó su mano, Ninetales inmediatamente saltó detrás de An-Ran y se escondió, mirando a su Tian Lin con ojos horrorizados. An-Ran tocó la cabeza de Ninetales y dijo con una expresión de angustia en su rostro. «Míralo asustados que están nuestros Ninetales. Nuestros Ninetales nunca han sido tan lamentables. Ahora he decidido que te negaré a acercarte a nuestros Ninetales en el futuro». «No, ¿por qué no vas tan lejos?» Solo le toqué la cola. Su Tian Lin parecía estar a punto de llorar. La cola de Ninetales se sentía muy bien. Se sintió realmente triste al pensar que ya no podría tocarlo. «Es inútil si no lloras así. Nunca dejaré que te acerques a mi casa de Ninetales otra vez. ¿No viste la expresión de tu rostro hace un momento? Es tan pervertido. Si no me crees, simplemente pregúntale a Bai Yue y a los demás». Su Tian Lin miró a Bai Yue y Wan Li. «¿Soy realmente tan pervertido ahora?» Bai Yue y Wan Li se miraron y luego asintieron vigorosamente al mismo tiempo. Al ver a los dos hombres asentir al mismo tiempo, su Tian Lin suspiró impotente. «Lo siento, no quería, simplemente no podía controlarme. Está bien, te lo prometo, nunca volveré a acercarme a Ninetales». Al escuchar a su Tian Lin decir esto, An-Ran exhaló un suspiro de alivio. En este momento, Dragonite por su parte no está contento. «¿Qué pasa con el maestro? ¿Le gusta tanto ese Ninetales? Su cola es mucho más linda que la de Ninetales. ¿Por qué el maestro simplemente no le toca la cola?» Mientras pensaba así en Dragonite, giró la cabeza para admirar su cola larga y gruesa. Esta cola es muy linda, pero el dueño realmente no tiene gusto. Después de esperar en la fila durante casi media hora, su Tian Lin y los demás finalmente llegaron. Después de recibir sus uniformes de entrenamiento militar, su Tian Lin y los demás caminaron hacia la cantina con sus uniformes de entrenamiento militar. Al mirar el uniforme de entrenamiento militar que tenía en la mano, Bai Yue no pudo evitar quejarse. «Este uniforme de entrenamiento militar es demasiado feo. Es simplemente un nuevo colmo de fealdad. Creo que el uniforme de entrenamiento militar está bien, pero estos zapatos militares son realmente feos. Y las suelas son muy duras, por lo que probablemente no serán muy cómodos de usar». Dijo An-Ran. «Por cierto, ¿cuánto durará nuestro entrenamiento militar?» Su Tian Lin pensó por un momento y luego dijo. «Aproximadamente medio mes». Al escuchar las palabras «medio mes» Li de Ao, An-Ran inmediatamente lloró con cara triste. «No, lleva tanto tiempo, medio mes». Pensé que era una semana como máximo. Bueno». Wan Li dijo a un lado. «Simplemente alégrate. Medio mes es bastante corto. Escuché que hay una escuela que requiere entrenamiento militar durante un mes. Es un campo de entrenamiento cerrado y las condiciones son comparables a las nuestras. Es mucho más duro aquí». An-Ran suspiró. «Según usted, tenemos relativamente suerte. Por supuesto, no te quejes. Vayamos a comer ahora y apreciemos este último momento de relajación. El entrenamiento militar comenzará mañana. El entrenamiento del diablo durará medio mes. Definitivamente sufriremos para entonces». Las palabras de Ba y Yue pusieron a todos inexplicablemente nerviosos. De hecho, su Tian Lin no le tenía miedo al entrenamiento militar. Al contrario, lo estaba deseando. Estaba llevando a Dragonite a un entrenamiento militar juntos. Quería saber cómo era el entrenamiento militar de Dragonite. Debe ser interesante. Varias personas vinieron a la cantina y su Tian Lin pidió una gran mesa de platos como ayer. Después de comer 003, regresaron al dormitorio. Debido a que mañana por la mañana se levantarán para el entrenamiento militar a las 5, 30, su Tian Lin y otros se acostaron muy temprano ese día. Y Liu Linti no sabía lo que pasó hoy. Suele acostarse antes de las 10 y pide a todos que apaguen las luces. Pero ya eran casi las 12, pero no tenía intención de irse a la cama y nunca apagó la luz. Bajo la luz de la luz, su Tian Lin y los demás no pudieron conciliar el sueño a pesar de que tenían mucho sueño. Finalmente, Han Ran no pudo evitarlo más, se levantó de la cama y apagó la luz. ¿Qué te pasa, Adk? ¿No viste que todavía estoy ahí sentado? ¿Por qué apagaste la luz? Liu Linti dijo muy insatisfecho. Quiero preguntarte qué está pasando. Mira qué hora es ahora. Si no duermes, otros están durmiendo. Si quieres encender la luz, enciende tu propia pequeña luz. Después de decir eso, Han Ran se metió en la cama. ¿Quién no te dejaría descansar? Eres una persona tan interesante. No puedes dormir y me culpas por no apagar la luz, así que la encendí. Dicho esto, Liu Ti fue a encender la luz nuevamente. Ahora Nenetales no pudo soportarlo más. Es un Pokémon que presta más atención al cuidado de la salud. Hay que acostarse temprano y levantarse temprano todos los días. Además, tiene un problema. Mientras haya una luz encendida, no puede dormir. Nenetales saltó de la cama, envolvió una de sus grandes colas alrededor de la cintura de Liu Linti y apagó las luces del dormitorio con la otra cola. Oh, déjame ir, ¿qué está haciendo, Han Ran, te importa? Liu Linti, quien fue levantado por la cola de Nenetales, palideció y tartanudeó a Han Ran. Han Ran abofeteó a Yaun, como si estuviera viendo un buen programa. ¿Quién te dijo que no apagaras la luz? Olvidé decírtelo. Nenetales odia descansar con la luz encendida. Has perturbado su descanso al no apagar la luz. Por supuesto que perderá los estribos, pero no puedo controlarlo. Han Ran, pequeño mocoso, déjame ir rápido, de lo contrario definitivamente demandaré al maestro mañana y le pediré que envíe este maldito Pokémon a la oficina de administración Pokémon. En este momento, la cara de Liu Linti había perdido por completo todo color, porque la cola de Nenetales envuelta alrededor de su cintura se estaba volviendo cada vez más apretada, y ahora sentía que le había resultado un poco laborioso respirar en los últimos días. Al escuchar lo que dijo Liu Linti, Han Ran inmediatamente le dijo a Nenetales. Nenetales, las luces se apagaron de todos modos, así que perdónalo. Después de escuchar las palabras del dueño, Nenetales bajó a Liu Linti de mala gana, luego le dio una palmada con la cola antes de saltar de nuevo a la cama. Liu Linti, cuyo rostro se puso pálido, Nenetales lo hizo retroceder unos pasos. Después de mantenerse firme, señaló a Han Ran y dijo, No crean que este asunto ha terminado. Definitivamente demandaré al maestro mañana. Depende de ti. De todos modos, voy a descansar ahora. Te lo advierto por última vez. Si te atreves a encender la luz nuevamente, no me culpes por ser grosero.